La casa vieja En algún barrio del sur de Bogotá, Colombia Hace algunos años atrás Corría una brisa helada Típica de una de las ciudades más frías de Colombia La tarde estaba llegando a su final Y allá, en el horizonte, sobre las montañas Los últimos rayos del sol Agonizaban después de perder otra épica batalla contra la oscuridad Que minutos más tarde Ya reinaba sobre toda la ciudad En la calle los transeúntes En su mayoría trabajadores que habían terminado ya sus labores diarias Apresuraban sus pasos en busca del calor de sus hogares Y una taza caliente de sopa que les reconfortara Algunos desaparecían rápidamente como sombras Por entre las callecitas atrapados Por una densa neblina que empezaba a cubrir esa parte de la ciudad Aquellas eran calles sin pavimento Y escasas de luz Por lo que el lugar era un poco tenebroso O al menos Esa era la impresión que daba Los hombres y mujeres que regresaban de las fábricas ubicadas en el centro de la ciudad Caminaban con las manos dentro de los bolsillos de sus gruesas chaquetas Y de repente Desaparecían al ingresar en alguna de las viejas casas del sector Este era sin duda El barrio más pobre de la ciudad Sus casas En la mayoría de los casos estaban forradas con tablas Y viejas latas Que el fuerte viento amenazaba con llevarse Y apenas si podían cubrir a sus moradores del frío Y en la época de lluvia Había en sus techos tantas goteras Como la lluvia misma que caía desde el cielo Otras casas del sector Yacían abandonadas desde hace años atrás Pues sus propietarios Se marcharon poco después de la trágica noche En que la vida les cambió a todos los que fueron testigos Del más vil de los asesinatos Y otras porque Quizás sus dueños encontraron la manera de borlar a la pobreza Y se marcharon un día O una noche cualquiera Hacia un lugar más privilegiado de la ciudad Dejando atrás la miseria Y todos aquellos recuerdos Que la mayoría de los habitantes Querían olvidar Aquellas casas abandonadas Ahora se habían convertido en la morada perfecta Para drogadictos y malhechores Que al caer la noche Y haciendo de la pobreza No invitada más a sus mesas Casi siempre escasas de alimentos Sin embargo Había siempre en ellas Una gran abundancia de amor Y de esperanza Pero Había una casa en especial Donde rebosaban la pobreza La miseria Y la tristeza Una casa cada vez más deteriorada Por el paso del tiempo Y la ausencia de una mano masculina Que lidiara con los daños Que causaban los años Estaba ubicada allá Al final Entre las últimas casas del barrio Junto a un pequeño bosque Hogar de grandes árboles de eucalipto Que en las noches Parecían danzar Al ritmo del viento Que se arremolinaba Silvando una Téprica canción de horror La fuerza a veces brutal Hacía retorcer las gruesas ramas Arrancándoles quejidos Que en medio de la noche Resultaban muy poco agradables Y que solo venían a complementar El aspecto siniestro De aquella empobrecida casa Los viejos troncos de madera Que con gran esfuerzo Sostenían la estructura Parecían ceder Con cada embestida del viento Y al igual que las tablas de madera Con que estaba construida Crujían uniéndose Al lamento De algunas de las oxidadas Latas de zinc Que en algunas partes Descubrían la propiedad Y que al paso de la brisa Ondeaban bruscamente Como querían escapar Para dejar al descubierto La miseria y la tristeza De quienes la habitaban En la sala de aquella vivienda Solo se apreciaban Tres viejos bancos de madera Alrededor de una mesa redonda También de madera Que alguna vez Fue el lugar de románticas Las cenas a la luz de las velas También había un sillón tipo poltrona Forrado con una tela De un color verde esmeralda Muy agradable a la vista Y que tiempo atrás Acogió cómodamente Al que fuera su dueño Y el señor de aquella casa Después de sus largas Jornadas de trabajo Los demás enseres Que un día adornaron La pequeña sala Fueron desapareciendo Poco a poco A medida que La necesidad aumentaba Y fueron a parar En la casa de empeño Del barrio Propiedad de Don Randall Al extender la mirada Quedaba al descubierto En la cocina Una estufa Que funcionaba Con gasolina Pero que ya pocas veces Se usaba Porque la mala situación Económica Obligaba a sus moradores A cocinar con leña Que juntaban del bosque Además La cocina carecía De muchos utensilios Necesarios Para la correcta Elaboración De los alimentos Aunque ni falta Hacían Porque los alimentos Era lo que más Escaseaba allí Frente de la sala Había una puerta De madera Cuyas bisagras Algo oxidadas Sonaban Estrepitosamente Cuando el viento Se colaba al interior Y azotaba la puerta Que también gemía Al abrir o cerrarse A través de esa La puerta Se accedía A un humilde cuarto Lleno de recuerdos De una época Inolvidable En su interior Una cama vieja Y desvencijada Parecía recibir Con aprecio A quien buscase Descanso Un ropero Un ropero ubicado En una esquina Del cuarto En el que colgaban Unas cuantas Prendas A punto De rasgarse De lo viejas Era la prueba Más veaciente De que allí El dinero No abundaba Al lado Un mueble pequeño De madera Sostenía Un televisor De catorce pulgadas Que siempre daba Imágenes borrosas A blanco y negro Un poco más arriba Clavada en la pared También hecha De tablas de madera Una repisa De color blanco Sostenía Un pesado recuerdo Era una fotografía De una mujer De belleza sin igual Y en la foto Junto a ella Un hombre muy guapo Le tomaba las manos Mientras la miraba Estaciado Por su belleza Había un cuarto más Otro más pequeño Estaba justo al lado Y en el que una vieja Cobija colgada Y llena de agujeros Hacia las veces De puerta En su interior Una pequeña cama Elaborada Con tubos de metal Ya oxidados Por el paso del tiempo Parecía convertirse En las noches En la testigo muda De los sueños De un niño Sueños De un futuro mejor Sueños De una vida Digna quizás La ausencia De juguetes En aquel cuartito Era una clara señal De que el espíritu De la navidad Prefería no acercarse A tan tenebroso Y triste lugar O tal vez Hacía ya mucho tiempo Había olvidado La existencia De los habitantes De aquella casa Y había dejado Felices Excepto un par De fotografías Guardadas Con recelo El panorama De la casa Era tan lúgubre Y desolador Que en toda ella Se podía respirar Un aire de dolor Tristeza Soledad Y era fácil Percibir Que aparte De sus moradores La vivienda Tenía Un huésped Más Su presencia Estaba allí Era como Un manto De recuerdos Aferrados A una cruda Realidad De la que Era imposible Escapar Eso que allí Habitaba Y que atormentaba A los moradores Era solamente El recuerdo De un amor Que nació allí Y allí mismo Murió Pero nunca Se fue Se quedó A vivir allí Y aprovechaba Cada oscuro Rincón De la casa Para refugiarse A llorar Su desgracia Ese recuerdo Era el fantasma De una tragedia Que había vivido Segurada Soledad Pod Ev景 Segurada El Identior Subtitulado Un Dos Reso Sus Gracias. Antes de la tragedia, Tania era una hermosa morena de 28 años, unos 67 metros de estatura, envidiada, claro está de buena manera, por todas las mujeres del barrio. Pero ya nada quedaba de eso, el destino cruel y despiadado, sin razón alguna se había ensañado con ella, y se lo había arrebatado todo, todo. Sus hermosos ojos color miel se habían escondido en lo más profundo de sus cuencas, ya no tenían el brillo de la esperanza, y se habían tornado rojizos de llorar, de llorar por tanto dolor, por tantas desgracias que se juntaron para robarle en un instante la felicidad que le había tomado años construir. Los labios gruesos, que en algún tiempo fueron sensuales y carnosos, se habían resecado desde aquel último beso con la muerte. Un beso frío y teñido de sangre. Su cuerpo delgado y sexy parecía haber sido esculpido por el más perfeccionista de todos los escultores, y su cabellera negra como el petróleo era el más digno adorno para toda esa belleza. Pero de eso tampoco quedaba ya nada, la piel se le pegaba a los huesos, su cabello ya no era hermoso, se caía a montones dejando a la vista el cráneo desnudo, y su rostro de belleza sin igual, lucía lánguido, cadavérico y cansado de cargar el peso de una bendición que sin saberlo quizás se había convertido en su propia maldición. Tania la bella como todos le decían, se había convertido en un cadáver andante, una viuda a la que todos compadecían, pero a la que pocos querían encontrarse en su camino. Lo único cierto de todo, es que en las noches quienes pasaban junto a la casa, escuchaban a Tania quejarse de dolor y llorar amargamente. Sin embargo, cada mañana ella reunía fuerzas para levantarse de su cama, valiente, decidida a luchar un día más, y con esa determinación salía en busca de unas monedas para traer a su mesa alimento para ella y para su pequeño hijo. Por esa razón caminaba por el sector, e iba de casa en casa, ofreciéndose para lavar ropa o limpiar los pisos a cambio de algo de dinero. Muchos preferían regalarle algunas monedas antes que permitirle el ingreso a sus casas, por miedo a que arrastrara sobre ellos la maldición que parecía perseguirla cada día de su vida. Y unos, muy pocos por cierto, de buen corazón, le abrían las puertas de sus hogares, y eran generosos a la hora de pagar por sus servicios. Doña Rita era una de esas personas de buen corazón, que la recibía en su casa con una gran sonrisa. Cada vez que Tania la visitaba y luego de ayudar con la limpieza, don Rafael, el esposo de Rita, era muy generoso a la hora de pagarle a Tania. Por su parte Rita la esperaba junto a la puerta para despedirse de ella, con un fuerte abrazo, y de paso darle las gracias. Tania, lleva esto contigo, dijo en una ocasión Rita, al tiempo que le ofrecía con mucha dulzura, una bolsa plástica con pan, algunos huevos y leche en su interior. Tania no dijo nada, solo recibió el auxilio con una de sus manos y con la otra, tomó con ternura la mano de Rita, y mientras un par de lágrimas corrían por sus mejillas, besó la mano de la mujer, y luego se marchó caminando, lentamente por la calle, con la ayuda de su bastón. Tania, vestida de negro, con su camicia cubierta por un pañuelo del mismo color, y con la mirada perdida en algún lugar del tiempo, desconocida para quienes la veían pasar arrastrando en silencio todas sus desgracias. —¡Es ella! ¡Es la viuda triste! —susurró una mujer de muy baja estatura, piel negra y cabello totalmente rizado y muy corto, quien estaba en compañía de otras tres mujeres, cuando vio que por la calle, muy cerca de ellas, se aproximaba aquel cadáver andante. —¡Pobre infeliz! ¡Yo en su lugar preferiría estar muerta! —dijo una mujer delgada, cabello rubio hasta los hombros y ojos color verde, a la que le faltaban dos dientes en la parte inferior y uno en la parte superior. —¡Mi hija! ¡Ella ya está muerta! ¡Pero su maldición no la deja marcharse a descansar en paz! —respondió la mujer de piel negra, y agregó. —¡Dios se apiade de ella y de todos nosotros! Con ella estaba una mujer joven, de contextura gruesa, piel trigueña y ojos saltones, quien miró tras de sí, y al ver que Tania ya estaba muy cerca, dijo. —¡Será mejor que ingresemos a la casa! ¡Esa mujer me produce escalofríosa! Luego, sin disimular mucho, las cuatro mujeres entraron deprisa a la vivienda, como si el mismo demonio viniera atrás de ellas. Pero Tania estaba acostumbrada a los comentarios de la gente, y que muchos al verla se cambiaran de acera para no encontrarse con ella de frente, así que le daba igual todo aquello. A pesar de todas las cosas, a pesar de todos los comentarios que Tania suscitaba a su alrededor, la verdad es que para los habitantes del barrio, su presencia en las calles cada mañana era un claro recordatorio de que la vida puede ser larga para muchos, y muy corta para otros, que a veces mucho puede ser poco, y poco puede ser mucho. Eso siempre dependerá de cuán valor le des a lo que tienes. Y Tania había sido feliz, inmensamente feliz con muy poco, pero ese poquito de felicidad le fue arrebatada, y era seguro que ninguna riqueza en el mundo podría devolverle ni una pequeña pizca de la felicidad que se le esfumó la noche de la gran tragedia. Una tragedia que todos conocían, que nadie olvidaba, y que había sucedido una noche cualquiera, poco más de cinco años atrás, cuando Tania tenía apenas dos meses de embarazo, y que la llevó a ganarse el apodo de la viuda triste. Sí, cinco años atrás, la época más feliz en la vida de Tania. Los días en que Tania vivía un tórrido romance con su amado Jordi, a quien conociera unos años antes. Jordi era, en ese entonces, un joven de treinta años, con ochenta y cinco metros de estatura, y piel dorada, por las extensas jornadas de trabajo bajo el sol, en una compañía constructora. Su cuerpo muy bien formado por el esfuerzo de cada día, y unos ojos azules como el cielo, hacían de él un hombre apetecido por las mujeres de su entorno. Sin embargo, para Jordi sólo existía una, sólo una, Tania. Para ella eran sus miradas, sólo para ella era todo su amor, porque en ella había encontrado la verdadera felicidad. Jordi y Tania eran amigos, novios, amantes furtivos, o a veces tan sólo niños a los que en las tardes no era extraño que se les viera correr por el bosque de Calipto, que se erguía al cruzar la calle frente a la casa. Corrían el uno tras el otro, jugando entre los árboles, testigos mudos de una felicidad incomparable, y de un amor de antología. Un amor que no sólo era de ellos, sino de todos aquellos que a través de una ventana o desde el otro lado de la calle los veían prodigarse besos cargados de profunda pasión y reír, reír a carcajadas. Era inevitable no enamorarse de aquella felicidad. Una felicidad que derrochaban con sólo un beso, con su inmenso amor. Ellos, y sólo ellos, eran capaces de despertar la envidia de todos los que murieron su interior, soñaban con vivir alguna vez un idilio, un cuento de hadas tan real como el de Jordi y Tania. Te amaré. Te amaré como si supiera que mañana moriré. Y te hablaré de lo que siento por ti sin guardarme nada dentro de mi corazón. Porque si he de morir, partiré con la satisfacción de que recordarás siempre, siempre, cuánto te he amado y que más allá de la muerte te amaré. Y te amaré, le dijo un día Jordi y a Tania después de detenerse junto a la raíz de un enorme árbol. Habían pasado toda la tarde del sábado recorriendo el bosque hasta que se encontraron con aquellas raíces. Jordi y Tania levantaron al mismo tiempo la mirada y quedaron fascinados al ver que aquel gigantesco árbol de eucalipto parecía ser el más grande de todo el bosque. Medía poco más de sesenta y cinco metros de alto. Los más ancianos del barrio decían que de todos los árboles aquel era el más viejo y que en él había magia. Estaba ubicado en el lugar más apartado de aquel bosque. Sus raíces eran enormes y no era posible ver desde el suelo hasta donde llegaba a su altura. Los dos amantes habían caminado por el bosque en muchas ocasiones y se podía decir que lo conocían a la perfección. Pero los dos se miraron extrañados pues no reconocieron y no recordaban haber estado en aquella parte del bosque y tampoco recordaban haber visto antes aquel árbol. Alrededor de los demás árboles que había en el bosque las hojas secas y podridas cubrían en parte las raíces y la maleza crecía sin control dificultando el andar de los exploradores curiosos. pero aquel árbol era diferente. A su alrededor no había maleza ni hojas secas ni mucho menos podridas. En su lugar crecía musgo y césped verde adornados maravillosamente por las cederas de color amarillo y cientos de tréboles rojos y azuletes pérsicos entre otros. Desde la clandestinidad los pájaros silbaban en coro una canción de amor y una nube multicolor de mariposas recién salidas del capullo danzaban entre los últimos rayos del sol que se filtraban a través de las ramas para iluminar aquel árbol y su colorido jardín de flores silvestres dándole a los dos enamorados la sensación de estar en un lugar mágico y hermoso. Los dos se acercaron contemplando maravillados la belleza de aquel lugar jugando con las mariposas que revoleteaban ambos acariciaron el suave y verde musco que cubrían las gigantescas raíces y fue entonces cuando inspirado por el momento Jordi sacó de su bolsillo una navaja pequeña y después de escoger con mucho cuidado la mejor parte de la corteza miró con dulzura a su amada le regaló una sonrisa y con gran maestría esculpió un hermoso corazón con las iniciales de sus nombres sobre la corteza de aquel gigantesco eucalipto cuando terminó Daniel miró a Jordia con sus ojos llenos de amor y se echó entre sus brazos abrazándolo con tanta fuerza como lo haría un moribundo aferrándose a la vida al sentir el frío abrazo de la muerte luego levantó su rostro de piel terza y sus hermosos ojos que eran una mezcla de hembria que es y locura producto de su invenso amor lo miraron él la miró también extasiado mientras jugaba con su pelo y ella con sus labios color rosa húmedos le plantó en los labios un beso que lo hizo estremecer como respuesta al noble gesto de amor de su amada Jordi también la abrazó y muy suavemente con su deliciosa voz le cantó una canción que días atrás él había compuesto para ella pero la letra de su canción era tan melancólica y triste que Tania se incorporó rápidamente hasta quedar viendo los hermosos ojos celestes de su amado y luego de experimentar un extraño frío que recorrió toda su piel helándola por completo Tania preguntó ¿por qué cantas esta canción? la compuse para ti respondió Jordi con una dulce sonrisa en sus labios ya no la cantes no la cantes más mi amor es que suena como si te despidieras de mí agregó Tania con una profunda tristeza en su mirada es solo una canción una canción que habla de lo inmenso que es mi amor por ti y que dice que más allá de la muerte te amaré insistió Jordi pero Tania no pudo contener el llanto y se echó en los brazos de Jordi nuevamente abrazándolo con fuerza al tiempo que entre lágrimas decía júrame júrame que nunca te irás de mi lado júramelo mi amor te lo juro siempre estaré contigo sin importar a dónde vayas nadie podrá jamás separarlos concluyó Jordi y los dos se fundieron en un fuerte abrazo mientras miraban como la savia del árbol bajaba como lágrimas desde el corazón esculpido como si llorara de ver tanta felicidad o quizás el árbol sabía que aquel juramento no llegaría a cumplirse durante algunos minutos los dos amantes permanecieron echados sobre el césped de aquel mágico lugar en medio de las raíces y bajo la sombra del enorme álbol único testigo de su gran promesa de amor luego tomados de la mano en medio de risas y juegos los dos atravesaron el bosque de regreso a casa no había en el barrio una sola persona que no los conociera o hubiera escuchado hablar de su infinito amor de alguna manera la joven pareja se había convertido en una especie de leyenda de amor viviente por eso sin importar donde la gente tenía una excusa para hablar de ellos en la farmacia en el supermercado o en la tienda de don carlos en cualquier lugar dania y jordi siempre eran mencionados en los mejores términos y de manera muy cariñosa los dos eran amables y educados saludaban con mucha alegría contagiando con ella todos a su paso tenían gran bondad en sus corazones por eso compartían de lo poco que tenían con los más pobres del barrio como doña Ana una anciana que vivía en una casa pequeña a mitad de la cuadra su única compañía eran dos perros grandes realmente muy grandes uno de color negro al que la anciana llamaba tormenta y el otro era blanco con algunas pintas negras en las patas y alrededor de los ojos por eso la anciana lo llamaba ángel y un gato gris muy gordo llamado panque cada mañana de camino al trabajo jordi se acercaba a la puerta de la pequeña casita dejaba una bolsa de papel color café sobre el suelo y luego de tocar la puerta con sus nudillos retomaba su camino al trabajo desde el interior de la casa asomando un ojo por una esquina de la ventana Ana cada mañana lo observaba dejar una bolsita similar y en susurro elevaba una oración al cielo por aquel hombre de buen corazón luego rápidamente salía a recoger la bolsa en cuyo interior siempre encontraba un buen trozo de pan algunas rodajas de queso y un par de huevos cocidos en otras ocasiones Ana encontraba dentro de la bolsa una botella con leche en su interior y arepas con queso recién preparadas por Tania aquello era una gran bendición para una solitaria anciana que ya no podía trabajar y que parecía no tener familia en cierta ocasión mientras a través de la ventana Ana en compañía de sus perros observaba a Jordi dejar la bolsa con alimentos como lo hacía cada mañana su perro tormenta que estaba más cerca de ella lanzó un gemido como si quisiera expresar un dolor profundo entonces Ana se giró hacia su perro le acarició la cabeza con ternura y nuevamente el perro volvió a quejarse con más intensidad como si hubiera entendido el motivo por el cual el perro se quejaba Ana miró al animal directo a los ojos y sin dejar de acariciarle la cabeza con su voz cansada dijo lo sé lo sé tormenta es un gran hombre un hombre de buen corazón pero nada podemos hacer para cambiar su destino ni su triste final escrito está y así será luego la anciana a través de la ventana miró al cielo como buscando una señal de esperanza pero no encontró más que nubes negras que presagiaban un día de fuertes lluvias entonces dejó escapar un agónico suspiro dejó caer la cortina que sostenía en su mano izquierda y con sus ojos a punto de llorar se alejó de la ventana despacio como si sus débiles piernas no resistieran el peso de sus años o quizá había algo aún más pesado que cargaba sobre su espalda pero era muy difícil saberlo desde siempre Ana había sido una mujer solitaria y muy reservada casi nadie recordaba con exactitud su llegada al barrio pero algunos pocos si recordaban que fue una de las primeras en construir cuando el barrio apenas se formaba la vida en aquel olvidado rincón de la ciudad transcurría con gran normalidad y después de un maravilloso tiempo de inagotable romance la semilla fruto del gran amor entre Tania y Jordi empezó a tomar forma en el vientre de ella primero fueron algunos pequeños sangrados vaginales que resultaron extraños para Tania luego vino el retraso menstrual acompañado de algunos cólicos algo de dolor en las mamas y náuseas la primera en sospecharon fue su mejor amiga Sophie a quien Tania le contó acerca de sus síntomas Sophie era madre soltera así que los síntomas de su amiga le resultaron familiares y fueron sus sospechas las que la llevaron a Tania a practicarse la prueba de embarazo que compró en la farmacia de un barrio vecino su amiga la acompañó y una vez de regreso a la casa Sophie le enseñó cómo realizar la prueba y cuando tuvieron el resultado las dos amigas se abrazaron y saltaban de alegría después de enterarse de que sería madre Tania estaba algo nerviosa pero feliz ahora tenía que decírselo a Jordi y quería que fuera una gran sorpresa sabía que para eso contaría con la complicidad de su amiga así que las dos se pusieron manos a la obra y durante todas las semanas de manera secreta estuvieron preparando todo para darle a Jordi la gran noticia escogieron el sábado como el día indicado tanto Tania como Jordi trabajaban hasta el mediodía y descansaban el domingo así que el sábado era ideal para celebrar sin preocuparse por ir a trabajar al día siguiente previamente Tania había pedido un permiso para no asistir el sábado a su trabajo así ella y su amiga Zomi tendrían toda la mañana para adornar la sala de la casa con figuras hechas en papel alusivas al bebé que venía en camino y que colgarían del techo de la casa junto con globos sin colores rosa y celeste a a pesar de la ansiedad en medio de las compras y los preparativos los días pasaron rápido y finalmente el gran momento llegó el sábado a las 12 del mediodía todo estaba preparado y sentada sobre una poltrona enlazada en la casa Tania esperaba mientras sus manos jugaban nerviosamente con la prueba de embarazo que le enseñaría a su amado Jordi sentada allí se preguntaba a sí misma cuál sería la reacción de Jordi estaría él tan feliz como ella al enterarse estaría preparado para ser padre en esas y en otras muchas cosas pensaba cuando alguien tocó con una moneda en el cristal de la ventana y de un salto Tania se puso de pie para correr hacia la ventana la abrió y en la parte exterior una emocionada Sophie se asomó y el susurro dijo ya viene ya viene mucha suerte amiga chao chao gracias respondió Tania también muy emocionada y luego de cerrar la ventana se paró a unos metros frente a la puerta a esperar su corazón estaba a punto de saltar de su pecho por tanta emoción solo unos minutos después ella escuchó como desde afuera alguien introducía una llave en la cerradura luego la puerta se abrió y Jordi se quedó parado junto a la puerta con la boca abierta ante la sorpresa con la mirada Jordi hizo un recorrido por toda la sala tratando de adivinar la razón de todos aquellos adornos en forma de diminutos zapatitos de bebé en colores rosa y azul globos de colores con caritas de bebé dibujadas en ellos y aunque la casa siempre estaba limpia y ordenada aquel día lucía extraordinariamente impecable finalmente Jordi puso su mirada sobre Tania quien con una gran sonrisa dibujada en sus labios lo miraba fijamente mientras con ambas manos sostenía a la altura de su pecho la prueba de embarazo con la cual parecía jugar desprevenida eso es lo que yo creo si es lo que yo creo que es preguntó Jordi con una tímida sonrisa en sus labios pero ella estaba tan aterradoramente nerviosa y feliz al mismo tiempo que no pudo hablar solo confirmó moviendo su cabeza y un par de lágrimas corrieron por sus mejillas entonces el dejó caer el morral que llevaba en el hombro y corrió hasta ella la tomó por la cintura y la levantó para luego girar con ella suspendida en el aire totalmente loco de la felicidad te amo te amo voy a ser papá te amo mi amor repetía una y otra vez en medio de su euforia mientras Tania ría con los ojos llenos de felicidad unos segundos después él la bajó suavemente hasta que sus rostros quedaron uno frente al otro un corto silencio les permitió mirarse en sus ojos la felicidad rápidamente se fue convirtiendo en ardientes deseos cual volcán a punto de hacer erupción de repente sus labios se unieron en un beso apasionado y más pronto de lo que ellos mismos pudieron haber imaginado la piel de sus cuerpos desnudos y sudorosos brillaban sobre la cama él la tomaba por el cabello y respiraba como un animal luchando por someter a su pareja mientras ella gemía y en cada gemido parecía que la vida se le escapaba sus uñas se enverraban a las sábanas y de vez en cuando mordía la almohada para ahogar sus gritos de placer para ahogar Gracias. 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 Pero la tragedia nunca anuncia su llegada, o al menos la mayoría de las veces estamos tan ocupados desperdiciando nuestro tiempo y nuestra vida en cosas tan banales que no la escuchamos ni la vemos venir, y aquella trágica noche no fue la excepción. Si te ha gustado este relato dale click a suscribir y también a la campanita, así muy pronto tendrás noticias de un nuevo capítulo de esta interesante historia.